Mi nombre es Andrea López La Esprilla, tengo 18 años. La política de gratuidad me parece una oportunidad increíble para todos los estudiantes porque no todos tienen la oportunidad de acceder a estudios que de pronto no pueden pagar por carencias económicas. Entonces esta política les permite acceder a ese nivel académico que quieren alcanzar y aquí en estos espacios también pueden hacer contactos, aparte de lo que están estudiando y me parece una excelente oportunidad para todas las personas. El impacto social que va a tener esta política es que muchas personas van a poder acceder a este tipo de estudios, ya sea técnicos o tecnólogos y que anteriormente no pueden hacerlo por esta carencia de recursos.